¡Bienvenidos gente al canal! Bienvenidos a un vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 que parece mentira que esté grabando ahora mismo, en este tiempo. Pero bueno, os voy a enseñar un vídeo que creo que es necesario y para todos los que vais un poquito perdidos, que sepáis cuál es la misión más difícil de Dragon Ball Xenoverse 2 sin necesidad de DLC. La vamos a jugar ahora porque nos apetece, se han caído los servidores, llevan desde ayer caídos, con lo cual lo que vamos a hacer es jugar esta misión y explicaros qué es lo que ganáis en esta misión. Y hay otra que también es difícil, que sería la segunda más difícil y que esta misión, digásemos que nos dan unas recompensas bastante, bastante atractivas. Pero la misión es muy difícil. Repito, es una misión del juego base sin DLC. Es la misión número 100 la que vamos a hacer, ¿vale? La misión es rivalidad suprema, ¿vale? Perdón, rivalidad suprema. Tenéis que enfrentaros a un montón de fases de Vegeta y de Goku. Y aquí podéis conseguir el traje de combate de Whis de Dragon Ball Super de Vegeta. Pero es que hay la segunda misión más difícil que es rival eterno, que es la 76. Y podéis conseguir el traje de símbolo de Whis de Goku de Dragon Ball Super, donde Whis está entrenando con Goku y Vegeta y les marca y les hace, digásemos, un dibujo. Pues esos trajes son espectaculares. Lo vamos a hacer acompañados. Y hoy nos acompaña, que os voy a dejar el enlace de la descripción de este canal, un amigo que vamos a subir Dragon Ball Sparking juntos. Vamos a subir un montón de contenido y hoy nos acompaña para hacer la misión en cooperativo. Porque aunque no van los servidores, jugar en cooperativo en Dragon Ball Xenoverse 2 sí que te deja. No me preguntéis por qué. Es Dragon Ball Z Balde. Está aquí. Buenas, Balde. Vamos a jugar esta misión y vamos a intentar completarla. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bueno, chicos. Es lo que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, ¿qué os parece si nos vamos a la pantalla de selección de personajes y empezamos a jugar la misión entre él y yo? Y vemos a ver si entre dos personas, porque falta un hueco, la podemos completar. Vale, pues entonces ve cara a cara. Ve cara a cara e intenta... Pues te llevas tú uno, nos lo repartimos. Yo me llevo a Vegeta. No me puedo ir a transformar. Vale, yo le doy a Vegeta. Joder, tío. Se ha gastado toda la resistencia, Vegeta. Vale. Vegeta. Vegeta está fuera. ¡Hobla, Luiman! ¡Uf! Me lo he comido de frente. Vale. Vale, se va fuera. Vegeta todavía no lo he eliminado, ¿eh? No. Ahora sí. Vale, voy a intentar... Voy a intentar en el grupo darte un poco más de prioridad de voz. Avísame cuando vengan. Vale. El señor Es que lo tenemos aquí Vale, estoy Estoy Ah, ¿que lo tienes ya? Vale, rugido gigantesco Vale, es el mejor Vale Viene a por mí, fuera Tenemos que conservar las vidas como sea ¿Tienes objetos de cura? Sí, por aquí Pero me recupera la vida, no te preocupes Vale, pues yo me transformo ya Vale Uf, que guapo es el personaje en el modo bestia Vale ¿Está fuera Vegetto? Aguántalo Vale Se va fuera Que la meditación me aguante No, se me ha cortado la meditación No, se me ha cortado la meditación Vale, tranqui Pues no, te voy a brincar Tu medita Vale, abro el límite Vale No se ha roto la resistencia Guau No se ha roto Yo no sé No sé por qué Rugido Se va fuera Vale Esto no es nada Todavía queda Nos estamos copiando Después de estos vienen los blues Sí, sí Y Vegetta Vegetta no está todavía Ahora Ahora Ya, por hablar Ey Vale Bueno, es que te van los dos a ti Vale Vale Vale, tira seis dunas Resistencia rota a Goku Vamos a intentar tirar un rugido Vale, no tiene resistencia Vale, Goku está casi fuera Fuera Ah, no le he dado No había selección a Vegetta Me he equivocado sin querer Vale, buena Quítamelos fuera Rugido Si le doy a Goku Me corono Vale Se van los dos Creo que viene Gogeta ahora, eh No vienen los blues Viene Gogeta Qué guau Qué bonito que es el personaje No, hombre No le he roto la resistencia Pero Voy a meditar Vale Vale, vale Le voy a tirar Le voy a tirar Diecisiete rugidos gigantescos Vale, voy a poner Me rompe la resistencia Me rompe la resistencia No, no, no Le he dado de frente Vale, vale 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 Ahora vienen los chungos, vale Vienen los blues Al que sea Al que nos tarjete Al que no es tarjeté Ya está Pues yo ¿Qué? ¿Desde cuándo viene Satán? ¿Desde cuándo viene Satán? ¿Desde cuándo viene Satán? No lo sé No lo sé, pero Satán, tío Creo que va a ser Está muertísimo Vale, yo me tengo que curar Estoy fuera, eh Vale, vale Vale, vale Me están en un momento Me van a hacer un poquito de culpa, eh Eh, tengo a Goku ahí Me ha roto la resistencia, tío Uff Vale, me rompe la resistencia No me acordaba de Satán Goku tiene las barras La barra azul de vida Cúrate Vale, aguántame, tío Que tengo a Goku Tengo a Goku calentito La resistencia aquí Casi me la rompe él ¿Te estás curando? Sí, te he curado Sí No No, tío ¿Me aguantas? Cambio Vegetta ha venido por mí Cambio No, tío Otra vez, tío Me ha tirado dos finishers seguidos Sí, tío No sé Es que el juego parece que lo chete, ¿sabes? El juego parece que lo chete Voy a por Goku, tío Goku muerto A por Vegetta Y voy a revivir a Mr. Satán Alucino con lo de Mr. Satán No esperaba que estuviese aquí Juraría Juraría que cuando jugábamos En directo No estaba Satán Vale, buena Completado Perfecto Y además hemos conseguido equipo Uf Pero ha costado, ¿eh, gente? Habéis visto que ha habido un momento En el que la misión ha costado un poquito Hemos sacado aún así Z A mí me ha salido una Z ¿Vale? Y... Hemos conseguido Yo he conseguido Las botas Las manos Y la peluca Que también está en esta misión De Super Saiyan Blue Vegetta Os voy a dejar el canal de Val De la descripción Así que gracias por estar aquí Espero que os haya gustado La misión más difícil de Xenoverse 2 Sin DLC Gracias, Valde Y hasta la próxima ¡Chao! Hasta la próxima, Mario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!